Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Cheneco, señores, tenía un par de días que no hacía reacciones, pero mi gente linda, escúchenme un segundo. Estoy haciendo contenido diferente en mi canal y espero el apoyo de las personas que ven mis reacciones. Me gustaría que también, por lo menos con un like, que me apoyen en los contenidos nuevos que estoy subiendo, que son videoblogs, señores, de muchas cosas interesantes que voy a subir al canal. Entonces, este canal va a ser como que si fuera un canal de televisión. Va a haber contenido de reacciones de música y contenido de videoblogs, haciendo muchísimas cosas chulas. Así que espero su apoyo, señores. Señores, y nos fuimos con esta reacción de JD Pantoja con la canción Como Tú. Esta canción salió hace dos días por ahí. Recuerden que voy a tener que hacer muchas pausas por motivos de copyright, así que vamos allá, mi gente. Oye, qué chévere empieza el video. Como Tú. Esposo de Kimberly Loaiza, ¿no? Pretendimos darlo todo, pero tú no diste nada. Wow, 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 wow. Esa melodía me encanta. O sea, ese romanticismo con el que empezó la canción está demasiado bonita. Y tú me dejaste solo. Qué bonito. Y para seguir escuchando tu voz. Tengo guardo los voice notes. Diciéndome buen día, amor. Yo dándote la bendición. Necesito. Me gusta, señores. Creo que dio un palo con esto. JD Pantoja. Está muy dura la canción. Me encanta. Vámonos. De reggaetón. Bueno, señores. Esta canción creo que sí o sí se va a pegar full. Porque tiene un instrumental de reggaetón bien como le gusta a uno el reggaetón, ¿saben? Bien movido, bien chulo. Señores, este chamaquito me sorprende muchísimo. Porque según lo que tengo entendido, viene de abajo, señores, sin tener nada. Y gracias a las redes sociales, él y su esposa, no sé si son esposos todavía, Kimberly Loaiza y él, déjenmelo ahí en los comentarios, porque yo no sigo mucho su contenido de ello, pero sí sé quiénes son. Y me gusta la humildad y todo de este brother. Es muy duro. Señores, ese reggaetón, vuelvo y reitero, está muy bueno. Muy, muy bueno ese dembow que tiene abajo. Muy chulo, señores. Ey, por un momento pensé que era Kimberly Loaiza, señores. Por un momentito, no digo que sea ella. Porque hay gente hoy en día que dice No, por un momentico pensé. Y siempre que llamo tú me cortas. Necesito una como tú, 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 tú. Que me mire como tú, 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 tú. Me gusta ese enganche ahí de que Necesito como tú, 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 tú. Está muy chulo. Me gusta, me gusta. Cool. Cuanto no es un tabú. Pero tú tan fino y yo vengo del club. Necesito una como tú, 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 tú. ¿Saben qué? Me mire como tú, 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 tú. Me hubiese gustado ahí que cuando termine en la cuestión de De tú, 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 tú. La pista hubiese cambiado. Y ahí venga él. Me gusta como tú. Con un chanteo, con un rapeo. Bien chulo. Y ese quedado ahí. Ahora vamos a ver si él rapea más adelante. Vamos a ver. Estar junto no es un tabú. Aunque yo te quiera dañas mi salud. Pretendimos darlo todo. No, todavía no rapea. Ok, es que es una canción también romántica. Se fue en una línea bien, bien, bien suave. Y está bien. La canción a mí me gusta mucho. Déjame tú en los comentarios qué parte de esta canción fue la que más te gustó. O si la canción no te gustó o si te gustó completa. Déjamelo ahí en los comentarios. Definitivamente el tú, 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 tú es el enganche de la canción, señores. Este chamaquito tiene mucho futuro. Este chamaquito la va a romper muchísimo, señores. Tiene mucho talento él. Estar junto no es un tabú. Pero tú tan fino y yo vengo del jugo. Necesito una como tú, tú, tú. Que me mire como tú. México en la casa. Estar junto no es un tabú. Aunque yo te quiera dañas mis salud. Ustedes no saben lo que yo deseo ir a México y pasarla súper bien, señores. Yo estoy loco por ir a México. De verdad que sí. J.D. Pantoja, señores. Muy duro. El chamaquito le metió como es, señores. Y el que es Heidel, que no me diga que no, que no, que él no canta. El chamaquito canta bonito, tiene presencia. El chamaquito está completo, señores. Si a usted le gustó la canción, déjenmelo ahí en los comentarios. Si usted quiere que yo siga reaccionando a este gran artista influencer mexicano, déjenmelo ahí en los comentarios y con gusto lo voy a hacer. No te vayas sin dejar tu like de este video. Ya tú, chao. No te vayas.